Lo siento, ya todo acabó, ya no me queda nada, nada, nada Nada, ya no me queda nada, en mi corazón no hay nada de amor por ti Nada, ya no me queda nada, en mi corazón no hay nada de amor por ti Tú, que me engañaste con tus besos, y yo, que te entregué mi corazón Tú, ahora te ríes de los hechos, y yo, aquí llorando de esos olores Pero es amor, ya no te quiero, ya no te amo, adiós amor Nada, ya no me queda nada, en mi corazón no hay nada de amor por ti Nada, ya no me queda nada, en mi corazón no hay nada de amor por ti Yo no sé cómo te arreglaste, para decir que me querías Para decir que me amabas, sabiendo que era mentira Yo no sé cómo te arreglaste, para decir que me querías Para decir que me amabas, sabiendo que era mentira Pero es amor, ya no te quiero, ya no te amo, adiós amor Nada, ya no me queda nada, en mi corazón no hay nada de amor por ti Nada, ya no me queda nada, en mi corazón no hay nada de amor por ti Nada